Desactivaron otro búnker de venta de droga en José C. Paz. Para dar una idea de la gravedad del problema de las drogas, se indica que en casi 2% de los hogares argentinos hay problemas de adicciones severas a las drogas ilegales, y que no se trata de consumos ocasionales o de experiencias pasajeras, sino de señales de abuso. Aclara también que la adicción atraviesa todas las clases sociales, aunque cobra mayor presencia en los hogares más golpeados por la falta de empleo formal, lo que lleva a pensar que, en ese esquema, se incrementa sustancialmente la inseguridad en razón de que en muchos de los casos, los adictos se ven en la necesidad de delinquir para obtener el dinero con el que puedan acceder a la droga. La Iglesia Católica ha advertido numerosas oportunidades sobre la necesidad que la dirigencia política haga frente al flagelo, y las autoridades policiales y judiciales siguen trabajando, y en las últimas horas, tras dos allanamientos realizados en las calles Libertad al 3500 y Pedro de Mendoza al 2000 de José C. Paz, fue desarticulado un búnker de venta de droga y dos personas terminaron detenidas. Del lugar se secuestró cocaína lista para la venta, teléfonos celulares y dinero en efectivo. El allanamiento se logró tras la investigación realizada por la subdelegación departamental de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizado de San Miguel. Las dos personas detenidas, un hombre y una mujer, son mayores de edad, al igual que un tercero, quien se disponía a comprar droga al momento del allanamiento, y luego fue liberado. Las investigaciones fueron impulsadas desde la UFI número 16 de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Germán Martínez, y cuenta con la intervención del juzgado de garantías número 2, a cargo del juez Raúl Lucelli.